Pues, procedemos a cazar el bisonte legendario, amiguitos. Vale, vamos a ver, vamos a ver qué cambia esto de cazar al bisonte con la misión anterior que hice del forro, ¿no? Vamos a ver, amigos. Manada de bisontes, vale. Vale, ahí está. En busca del bisonte perdido. Lo vamos a matar para conseguir su piel. Y pues hacer cosas. Bisonte legendario, paita. A ver si es un bisonte blanco o algo así. Vale, lo rastreamos. Vale. Lobito. Lobito. No me toques... Lobito, no me toques los huevecitos. ¿Eh? Lobito. No me toques los huevecitos. Lobito, lobito, lobito. Lobito. Me estás tocando... Mírale. Así que me come, ¿eh? Lobito, lobito. No me toques los huevecitos, ¿eh? Que no estoy yo para tonterías, ¿eh? Señor lobito. Bueno, ya que estamos, pues... Pues lobito a la parrilla. Y al otro, pues le vamos a tomar la muestra. Pero este, para la saca. Así que le viene mi caballo. Vale, ahí viene mi caballo. Tú te voy a tomar la muestra. Te vas a salvar. Pero... Tu amigo, pues ha muerto. Y ahora me faltaría fotografiar un... Un lobo. Pero... No me lo van a dejar. Me hacía una cuenta. Me puedo reanimar. Pero va a venir a atacarme, entonces... Tampoco tiene mucho sentido, pero bueno. Vale, me da tiempo. Vale. Venga, va. Saca la cámara, coño. Saca la cámara. Se me escapa. Claro que se me escapa. Joder, tío. Vamos a ver. Vamos a rastrearlo. A ver si le podemos tomar una foto. Sin que me detecte. Creo que es lo que me falta con el lobo ese. Va a ser una foto. A ver si nos ha ido muy lejos. Ahí está, vale. Vale, vale, perfecto. Vale. Lo dejo de rastrear. Agarro la cámara, ahora que puedo. Y ahí está. Ahí le he tomado una foto. Le sigo el rastro. Y completado. Perfecto. Ya tenemos el lobo. Vale. Seguimos con la misión, eh. Seguimos, amigos. Seguimos con la misión. Seguimos con la misión. Vale, me centro. Me centro en el rastro del bisonte. Vamos ya por el bisonte legendario, amigos. No va a ser tarea fácil. Va a ser una misión larga, seguramente. Como todas las misiones de este tipo. Vale. Examinamos la pista, si me dejan. Hostias. Vamos, quita. José, quita este. Examinamos la pista. El cuerno de un bisonte partido ha arrancado brutamente. Sigue el rastro del bisonte. Vale. El cuerno partido ya no van a dar menos dinero por él. Debería. No. Iba a decir que debería cambiar. Sí, voy a cambiar a fusil rápido. Molición rápida. Porque el bisonte aguanta más balas. Y la calidad de las pieles de los bisontes no cambia. Aunque la destrocemos. Creo. Se partirían en un forcejeo. Sigue el rastro del bisonte. Vamos a seguir el rastro entonces, amigos. Espero que las misiones en las que las repita sean distintas un poco. Que sea la zona del mordo. Vale. Hostias. Un oso. Dios. No, 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 no. No, no. Quita. Uf. ¿Ha sido un buen tiro? ¿Ha sido perfecto? No. No. Ah, estaba... Era de una estrella solo. Qué mierda, tío. Ser putada. Hostia, qué mierda el oso. Cabrón. Y me vibra el mando por... Porque tengo aquí... Esto, ¿no? Qué cabrón. Se está cargando el oso. A pesar de pelear con el oso... Hostia, qué cabrón. Menos mal que le puse la munición... Una munición rápida. Un... Rápida. Vale, seguimos. Vamos a recargar esto. A ver. Otro bisonte se ha cargado. O esto ha sido... Ah, no. Esto ha sido un oso. Vale. Esto ha sido el bisonte... Legendario, seguro. Vamos a seguir con cuidado porque... Mira, incluso me pondría... El fusil para lepantes. ¿Qué decir que no? Vaya. Vamos a seguir con una arma contundencia... Creo que esto se va a complicar... Bastante. Lo veo venir. Manada de bisontes cercana. Ahí están los bisontes. Ahí están peleándolos. Vale. El marrón es el mío, ¿no? Ahí vamos a ir a hacer los bisontes. Oh, mola. Qué chulo. Mola. Ah, pues va a ser fácil. Coño, ya está. Pues ahí está. Ahí lo tengo. Vale, no lo voy a... Voy a coger este. A ver, este rojo. No lo voy a sedar porque si no se completaría la misión sedándolo. Pero yo lo que voy a hacer es matarlo. Le voy a tomar la foto. Eso sí. Así ya para la próxima vez. Ya lo tengo. A ver, no me gustaría asustar a todos. ¿Dónde está el mío? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Mi bisonte? Hacia accidental. Vale, mi bisonte se escapa. Vale, mi bisonte se escapa. Pero le hago la foto. Vale, yo creo que ahí cuenta la foto. Gracias accidental se escapa también. Pero bueno, vamos a poner nuestro animal. Lo vamos a rastrear. Ahí está. A ver. Este me falta. La foto va contado. Muestra tomada. Vale. Matar, despellejar. Y la segunda vez que lo contremos, lo que haremos será sedarlo y eso. La primera vuelta va a ser para matar animales. Así que lo siento, amigo. Pero. Hostias. Hostias. No aguantamos tantas, ¿eh? Hostias. Hostias. Madre tú. Se aguantan las cuantas hostias. Bueno, esta misión ha sido cuartita, ¿eh? Pero ahí estaría. Un bisonte rojo, tío. Mola. Y tenemos su piel. Y ahora la vendemos. A ver si no se me cogea la piel, no la perdemos. Y se la llevamos a Gus. Se la vamos a llevar y vamos a ver qué ropa. Creo que desbloqueaba una chaqueta guapísima. O eso era con el oso, no me acuerdo. Vamos a ver. Ah, no. Atundo legendario me dan. Con estas pieles. Atundo legendario. El alquil que digo era del nuestro... Normal. Vale. Tenemos ahí la piel. Tenemos un cuerno suyo. Bueno, la Harley esta está aquí. Es de enfadada. Y el trampero... Pues está aquí. Bueno, vamos a acercarnos a esta mujer. A través de enfadarla, para que se enfade, todo eso, se mosqueta y todo el tema. Y luego ya que cuente la cuenta esa atrás y ya está. Ya. Vamos ya. Sube ahí. Ahí va con los cuernos y todo. Mola. Está guapo. Está guapo, porque te ponen los cuernos y todo en el cuero ese. Bueno, para un momento ya, para echarme la bronca. No, no. Es muerto. Lo sé. ¿Cómo pudiste? Explora. Examine. Muchos que mirar aquí. A ver. ¿Estás enfada? No, pero no es tan enfada. No es tan enfada. Mira. La piel. Buen viaje, mira. 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 Easter Egg. Hijos de puta. Claro. Es que tengo a la persona total. Lo mato y encima te lo enseño. Mira. Mira. Otra vez lo voy a hacer. Es que soy malo. Mira. Jeje. Ah, está bien eso. Son muy detallistas, lo de Rockstar. Cuatro estos temas. Claro. Encima que lo matamos y se los llevamos. Claro, lo vea. No son desconocidos. Está pidiendo ayuda. Largo de aquí, señora. Largo. No te voy a ayudar. No te voy a ayudar. Para 100 dólares, guarro. No te voy a irse una buena. Hasta luego, señora. Vale, un oso Vale, un momento para Espérate, con un poco de suerte Es de tres estrellas De una estrella A lo mejor he bajado mucho por tener la munición rápida Así que lo voy a hacer es Ponerme una munición menos potente Y es que necesito un oso de tres estrellas Ahí va otro Otro oso Un oso pardo de tres estrellas Vale, este sí, ¿no? Este sí, perfecto Vale, yo creo que lo voy a llevar andando No creo que está muy lejos, el Gus Ahí está Eh... Pues una pequeña caminata Pero vamos a ir andando Vale, ¿y la piel dónde está? Hola Acabo de sacar la piel No me toquen los huevos ¿Dónde está la piel? Me ha desaparecido la piel No entiendo nada Me ha desaparecido la piel Gracias Pues nada Pues me he quedado sin piel de oso Me parece terpesto Lo guapo que salen muchísimos osos ahora Con esta nueva esterización Salen muchos animales Mucho No, no, no. No, no, no. No, no, no. Encima de 94 dólares me ha dado. Es que eres la hostia, Gus. Hostia, míralo, qué guapo. Uh, qué pasote. Vale, la tengo más o menos igual. Pero cambia gorrito, mola. Pero no lo voy a comprar, no tengo dinero, pero sí voy a comprar... Pues no, tampoco lo voy a comprar. No me llega, tío. Por 20. Por 20. Por 20. Vamos a ver si puedo vender algo para que me llegue. Me parece una rebajita, eh. Sí, sí, mucho que la cabeza, pero no, no, no. No me va a hacer rebajitas, tío. A ver si puedo vender algo de 20.000, o sea, de 20 dólares. A ver si me queda algo por ahí para venderte, tío. 20 dólares, nada, nada, nada. Joder, tío. Me vas a hacer ir hasta la destilaría y vender y todo. Bueno, amigos. En fin, eso lo haré fuera de cámara. Voy a terminar el vídeo por aquí y nos veremos en otro vídeo. Hasta la próxima. Chao, chao.